El Senasac Tarija monitorea la zona del Chaco por el ingreso de langostas. Están migrando para una etapa de reproducción con un rumbo al sur de Argentina. Se espera que sólo estén de paso. Emprendieron vuelo por el lago Aragué. Al momento no hay daño en los cultivos. Lo que se ha evidenciado es que se dirigían hacia el sur. Entonces, hasta el día de ayer teníamos que presumir que han salido más bien de nuestro país. En todo caso, desde esta mañana los técnicos están haciendo el seguimiento, el monitoreo. Más bien pedir a la población que en caso de que tenga presencia en alguna de las comunidades pueda informar a la línea gratuita del 810-8040. Ahora también ya se les ha informado a ellos. De la parte argentina también están haciendo el monitoreo y ellos nos van a oficializar si es que las langostas que han salido de aquí y están en territorio argentino o permanecen en territorio boliviano y tendríamos que iniciar el control que corresponde.